¡Bienvenidos a otro video de Curiosity! ¡Cosas que no sabías! Número 1. El capítulo prohibido de las chicas superpoderosas. La serie animada creada por el artista estadounidense Craig McCrackie fue transmitida por primera vez en el año 1998, y se convirtió en la favorita de miles de niños gracias a sus seis temporadas que contaban con un sinfín de historias de estas tres hermanas que defendían a su ciudad de distintos enemigos. Pero existió un capítulo en particular que fue prohibido en Estados Unidos. El episodio musical, Mira, Siente, Canta, fue prohibido por contener ideas políticas comunistas y referencias ideológicas a adoración. Además, en Latinoamérica ha sido transmitido en pocas ocasiones. Número 2. La familia india albina más grande del mundo. Una pareja de origen indio puede entrar al Rekord Guinness como los pilares de la familia albina más grande del mundo. Los diez miembros de la familia Pujan, encabezados por Rose Tauri, 50, y su esposa, Manny, 45, poseen la piel extremadamente pálida y los cabellos prácticamente blancos, características propias de estos casos. Se estima que cerca de 17 mil personas presentan un cuadro de albinismo en la India. Aquellos con esta condición no poseen suficiente melanina, la cual produce el color en la piel, cabello y ojos, protegiéndolos de los rayos solares. El albinismo es un gen recesivo. Es decir, que si dos personas con dicho gen tienen hijos, estos tendrán la misma condición genética. Número 3. La mariposa chupa sangre. También conocida como polilla vampiro, por la costumbre que tienen de beber sangre de vertebrados, incluidos los humanos, a través de la piel. Sin embargo, no causa ningún peligro a los seres humanos. Se ha conocido que necesitan sal y hierro para el desarrollo de sus larvas. De hecho, además de sangre, también se ha visto cómo se alimentan de las lágrimas de animales como bueyes o renos. El hecho de que la mariposa vampiro se alimente de sangre se debe a que durante la cópula, el macho transmite a la hembra estos elementos para que posteriormente lleguen a las larvas. Este tipo de mariposas solo salen de noche y no actúan por el día de ninguna manera, siendo además muy frecuente verla en su fase de oruga. Número 4. Los estudiantes japoneses no tienen exámenes hasta el cuarto grado de primaria. Los estudiantes japoneses no tienen exámenes hasta el cuarto grado de primaria. Es decir, cuando tienen entre 9 y 10 años. Para ellos, en los primeros años de escuela, los conocimientos académicos no son lo más importante. El enfoque es en valores como respeto, paciencia, generosidad, compasión, disciplina, control y cuidado de la naturaleza. Número 5. Muerte por ventilador en Corea. En Corea del Sur existe la creencia de que si duermes con un ventilador encendido, puedes morir. Han pasado décadas desde que se originó el mito en el país asiático de que el aire de los ventiladores que circula en un espacio cerrado puede causar hipotermia, sofocación e inclusive convertir las moléculas de oxígeno en dióxido de carbono hasta causar la muerte. Esto, a pesar de ser falso, es una de esas creencias que, al ganar tanto significado en la sociedad, permanece en el tiempo. Número 6. Sonidos en el espacio. Aunque la NASA ha confirmado que sí hay sonidos en el universo, no lo podemos percibir porque no hay una atmósfera que transmita ondas sonoras. Por esa razón, los astronautas no pueden escuchar sus propios gritos. El sonido es una onda de presión y necesita un medio para propagarse, cosa que, en el vacío del espacio, no sucede. Por eso, no se puede escuchar nada. Es totalmente improbable que nadie pueda oír nuestros gritos. Pero, ojo, eso no significa que no haya ruido. En el espacio hay gases, los cuales permiten que las ondas de sonido se propaguen. Pero el gas interestelar es mucho menos denso que nuestra atmósfera. Número 7. Perros militares. En Estados Unidos, los perros militares tienen rangos superiores que los soldados con los que trabajan para evitar así que estos traten mal a los perros. No es un secreto que algunas de las operaciones militares más complicadas no podrían llevarse a cabo si no fuera por los perros. Sus potentes instintos, su increíble capacidad para rastrear y un entrenamiento especial hacen que estos perros sean vitales en los servicios militares estadounidenses. Los perros y guías comienzan su entrenamiento cuando el perro tiene alrededor de un año y medio. A partir de ahí, construyen un fuerte vínculo que les ayuda a aumentar la efectividad de los servicios caninos. Número 8. Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, nació el 3 de febrero de 1977 en San Juan, Puerto Rico. Se dice que pese a que no le desagradaba la escuela, su más grande sueño era el de convertirse en un beisbolista profesional. Al crecer en un ambiente de músicos, a los 14 años también se interesó por géneros como la salsa, el rap, hip hop y hasta el baile brick dance. Sin embargo, su sueño de convertirse en deportista aún seguía latente hasta que sufrió un accidente que le cambió la vida y la posibilidad de bailar. En el 2012, el cantante puertorriqueño reveló en una entrevista para CNN que cuando tenía 17 años, su sueño de ser un beisbolista profesional se vio truncado luego de que una bala perdida terminara en su pierna durante un enfrentamiento callejero en el que no participaba. Tras el accidente, el intérprete de Gasolina estuvo un año en rehabilitación luego de que le pusiera una prótesis de metal que actualmente no le permite tener completa movilidad y le impide bailar en el escenario. Número 9. Spider-Man No Way Home sigue batiendo records, pero no solo en cuanto a recaudación en taquilla. En Florida, un fanático de Marvel, Ramiro Alaniz, ha visto la película en 292 ocasiones y ha conseguido el récord Guinness de mayor número de veces acudiendo al cine a ver la misma película. Alaniz ya había logrado este récord en 2019 cuando vio Vengadores Endgame 191 veces, un film que dura 3 horas y 2 minutos. De hecho, el récord no oficial en aquella ocasión fue de 202, pero 11 de esas visualizaciones no contaron debido a sus pausas para ir al baño. Número 10. La primera astronauta de la Tierra. Laika, la perra que se convirtió en la primera astronauta de la Tierra y que pagó ese indeseado honor con su vida. El 4 de octubre de 1957, los soviéticos consiguieron poner en órbita el primer satélite artificial de la historia, el Sputnik 1. Pero las presiones de la carrera espacial llamaban algo más espectacular. Había que llevar a una persona al espacio. Sin embargo, eso era demasiado peligroso todavía, ya que los sistemas de soporte vital de las naves estaban lejos de ser fiables. Los vuelos tripulados por perros ya se habían llevado a cabo con éxito en misiones, y fue por eso que la elección recayó en una perra mestiza en la que se fijaron por su carácter dócil y por ser la que mejor respondía al ser confinada en espacios cerrados. Lamentablemente, Laika falleció por las condiciones espaciales y el sobrecalentamiento de la cápsula. Número 11. Los tiburones no tienen huesos. Todos los tiburones tienen un esqueleto hecho de cartílagos, no de huesos. Esto les confiere una gran fuerza y maniobrabilidad sin peso. Su cuerpo está cubierto por pequeñas escamas con forma de diente, los dentículos, que se superponen unos sobre otros por todo el cuerpo hacia la cola. Por ello, si acariciamos un tiburón de la cabeza a la cola, el tacto es suave. Pero si lo acariciamos de la cola a la cabeza, el tacto es áspero, como un papel de lija. Estos dentículos los protegen y los hacen más hidrodinámicos, reduciendo la fricción en el agua. Esto les permite moverse más rápido a través del agua, pasar por sitios estrechos o hacer que algunas lesiones se curen más rápido. De hecho, el cartílago no se fosiliza. Por ello, no se encuentran fósiles del esqueleto de los tiburones, aunque sí de sus dientes. Número 12. El ser vivo inmortal. La Turritoxis nutricula es una especie de medusa con la increíble característica de ser biológicamente inmortal. Su cuerpo mide alrededor de entre 4 y 5 milímetros y tiene una figura alta y acampanada, con paredes finas y uniformes. Su gran estómago, quizá lo que más destaca de su cuerpo, posee un color rojo vivo que se ve a simple vista. Lo curioso es que cuando alcanza la madurez sexual, es capaz de invertir su ciclo de vida y volver a un estado de pólipo para comenzar de nuevo, una y otra vez, tantas veces como quiera. Dicho proceso es conocido como transdiferenciación. Número 13. Existe una isla refugio para los caballos de carreras retirados. La isla Nihizumba es una isla que funciona como refugio para los caballos de carreras retirados, que les permite vivir el resto de sus vidas corriendo libremente por la playa y son cuidados por especialistas. Esta isla es una de las menos conocidas ubicadas al norte de Indonesia, considerada también como un centro turístico de relajación por el ambiente que te permite tener un contacto natural directo libre de molestias. Número 14. Si la Tierra no tuviera luna, el día duraría de 6 a 8 horas. La presencia de la luna frena la rotación terrestre, aunque de un modo muy, muy pequeño, del orden de unos pocos microsegundos por año. Claro que al cabo de los 5.000 millones de años que lleva nuestro planeta dando vueltas alrededor del Sol significa un buen pico. De hecho, sin luna el día no duraría 24 horas, sino de 6 a 8 horas. Y no solo eso, sin ella la orientación del eje de la Tierra no se mantendría estable y experimentaría variaciones caóticas con el tiempo. Que estemos disfrutando de una sucesión regular de las estaciones durante millones de años es gracias a la luna. Número 15. El insecto que se asemeja a las hadas. ¿Sabías que existe un insecto que se asemeja a las hadas? Se trata del saltamontes titanacris, el cual resulta particular a diferencia de otros de su especie, debido a que es el único que se asemeja a las hadas, ya que este pequeño tiene características físicas que lo han coronado como el hada del bosque. Pues se trata de un insecto alado con patas grandes que le permiten saltar antes de volar. Sus características alas poseen colores particularmente hermosos como normalmente solemos percibir a las de un hada. Solo habita en Asia. Posee unas poderosas mandíbulas que le permiten tener la capacidad de triturar su comida antes de tragarla. Son familias de los grillos y langostas. Suelen tener distintos tamaños y colores, que a pesar de verse delicadas, posee unas fuertes y gruesas alas. Su alimentación es a base de hierbas y pequeños frutos. No te olvides de suscribirte y descubrir un montón de cosas nuevas.